Este y el partido del miércoles. Debe ser una costumbre, el taco de Cristaldo es una maravilla y el toque de Cócaro también. En tres toques Huracán llega el gol. Lanzamiento largo de Galván. Más Cristaldo, Cristaldo, gol. Que es propuesto por González Pires. A veces uno dice penal bien pateado cuando el arquero va para un lado y la pelota para el otro. Este es un penal muy bien pateado y creo que Armani no hubiera... Engancha Garré. Se acomoda para la zurda Garré. Lanzamiento pinchada. Está... ¡Gol! Cristaldo, gol. El centro preciso de Garré. El cabezazo de Cristaldo y uno a uno. Lo que no pudo hacer abajo del arco Garré, tener precisión, lo pudo conseguir levantando la cabeza dos veces. Y encontrando a Cristaldo por arriba de toda la defensa. La jugada que hizo Cócaro, individual, tiró al centro y está... Pilota para Cabral, adelante Cristaldo y está... ¡Gol! ¡Gol! Cócaro para determinar una jugada que Central tiene bien vigilada de los espacios, pero no bien vigilada de las marcas. Hay menos jugadores de Huracán atacando que jugadores de Rosario Central defensa. Ahora sí, corre el 10 contra la pelota, Cristaldo. El tanto de la ventaja. Hubo una fracción de segundo de suspenso, ¿no? Porque Servio fue a buscar el remate bien de Cristaldo. Para Cristaldo, trepo Quiles, se viene Huracán esperando por adentro. Se atrasó la diagonal. Candia, va Quiles, otro enganche. Quiles, la tiene Ismael, pelota para Cristaldo. ¡Está! ¡Golazo! ¡Gol! Quiles una llave y qué golazo hizo Cristaldo. Pero qué golazo. Quiles controla, amaga, levanta la cabeza, va todo para adentro, va para afuera. Y Cristaldo, qué golazo, Dios. Qué lindo gol. Alas al fondo, no logra meter el centro, gira. Ahora sí, pelota al área para Silva. Se comió el mojito, se va. ¡Gol! ¡Gol! En 39 lo hizo Cristaldo. El gran gestor Cabral de las jugadas de Huracán. Todo lo que Cabral toca termina siendo influyente. Esta vez el uno contra uno fue contra Maciel. que amó en... En el área está Mendoza, lindo centro. ¡Gol! Cristaldo. ...a Bonifacio. Quedó muy estirado San Lorenzo a lo ancho. Y al no poder cubrir, se le empezaron a meter por adentro. El centro de Bonifacio también tiene... Se viene Huracán, la bomba. ¡Gol! La jugaron en corto para Cristaldo. Va Franco, Cristaldo. ¡Gol! ¡Gol! Un vaso esta vez, Cristaldo. El globo vence 2 a 0 a Patronato en 18 de este segundo tiempo. Tremenda bomba de Franco Cristaldo, que recibió con Chimino delante de él y decidió inmediatamente correrse a un costado y sacar el fierrazo. De secuela junto al ángulo superior derecho de Daniel Zapa. Toca la pelota, gala. Bonifacio, el centro va al punto penal. ¡Gol! Más claro de Huracán. El juego de Independiente lo llevó muy atrás, pero muy atrás. Hablamos que sus manos hablaban más que sus pies, porque él trataba de ordenar al equipo. Cuando él sale a circular, hace circular bien la pelota. El gol, por supuesto, llega de centro, la cabecea. Esta noche, la vete cerradita, el pato Toranzo. ¡Gol! ¡Cristaldo! ¡Gol! ¡Cristaldo! Ahora, ahora Huracán 1, barra cero. Nicolés hablaba de la pegada de Toranzo. Yo estaba entretenido con Cócaro. Y sacó Cabral a la carrera, primero domina. ¡Cabral! Andújar, rebote, Cristaldo. ¡Gol! ¡Gol! 27, descuenta Huracán. ¿Qué partido tenemos? Se gana Estudiantes, pero 2 a 1. El valor de la segunda jugada. El valor de la segunda pelota. Un centro que rechaza a Estudiantes. Y Cabral está mucho más despierto que algunos defensores. Pinchas como para poder intervenir. Probarlo Andújar. Que da un rebote. Sí. La metió de nuevo al medio. La quiere el globo. Cordero que saltó. ¡Gol! 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 ¡Cristaldo! Mate de Cristaldo. Y es Bay. Jonathan Bay. El que le termina dando el gol. A Huracán que lo empata a 5 del final. Y ya era con los ojos cerrados seguir para adelante. A la carga Barracas. Variante. Walter Pérez. El centro. La bajaron para Cócaro. Un gol fantástico. Cristaldo entendió todo. El mapa de la cancha en su cabeza. Él sabía que si la peinaba. Por detrás venía Cócaro. Hernani. O del propio Lertora. ¿Será para Formica? Se viene Huracán. Atención que va el globo atrás. ¡Para Garral! ¡Gol! Buen desborde. Llegada al fondo. Por la izquierda de Cristaldo. Y se llena. Bien el pie. Garreque hizo un paso hacia la izquierda. Al pie. Tobio. Aquí Cristaldo. Cristaldo contra el área. Cócaro saltó. El cabezazo que vino de Acevedo. La agarró la lanza y agarrate porque tiene ganas. Jonathan. Va Galván. Galván tocó. Buen pase para que quede mano a mano. Quiere Cristaldo. La metió al medio. ¡Está gol! ¡Gol! Quique Triberio. Para tomar las marcas va Cristaldo que le pega a Bárbaro. Entró Tobio. ¡Gol! A manejar. Pasa Gauti. Va Cristaldo. El centro de Cristaldo. Galván. ¡Gol! ¡Gol! Se desespera Rossi. Gese está libre. Vino del centro contra el área. Cabezazo. ¡Gol! ¡Cócaro! ¡Gol! Parece un sacado de un cuadro de Herminio Masantoño. Acá viene el córner. Pelota arriba. ¡El cabezazo! ¡Gol! ¡Cambia! Allá Rapalini. Tratando de que no. Se agarren. Vendrá el córner de Cristaldo. Centro del primer palo. ¡Gol! ¡Gol! Cristaldo. Centro de Cristaldo. Pelota al área. ¡Gol! ¡Mero ya! ¡Gol! Cristaldo. Ahí va Cristaldo con el centro. Alindo centro. ¡Gol! 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 Centro de Cristaldo. Pelota para Meroza. ¡Gol! Va a venir el centro. Bien el centro. Arriba. El cabezazo de Cordero. ¡Gol! ¡Gol! Vanavarro. Metido por allí Toranzo. El centro por abajo. ¡Chale! ¡Gol! Bueno, vendrá el tiro de esquina. De Jonathan Cristaldo. Meroza. Ibañez. La fuerza aérea de Huracán. Centro para Meroza. ¡Gol! Hace cinco minutos. Primer tiempo. Busca una emoción. Fuerte Huracán. Mete Cristaldo. ¡Meroza gol! ¡Gol! ¡Enrique! El centro de Cabral espera a Meroza. También va a Candia. ¡Meroza gol! Esperemos Franco. ¿Qué hace? Viene Cristaldo. ¡Oh! Al lado del paro. El centro para él lo pasó. La pelota igual le queda ahora en la media luna para darle Cristaldo. ¡Oh! Afuera. ¡Ah! Afuera. Era buena. Era buenísimo. Por el medio Cócaro. El centro que vino para el zorro. Dejó correr para Candia. Rebote a la carrera. Cristaldo. ¡Oh! Apenas afuera le quedó a la carrera. Y el 10 la tiró. Buscó ángulo. Va el globo del parque de los Patrillo. Rodrigo Cabral. Suelta para Cristaldo. Va Franco. Tiró. ¡Uh! Otra vez afuera. Se lo perdió el globo. Se le pega bien, ¿eh? Cristaldo va para liquidar la Huracán. Cristaldo. ¡Palo! Y en el rebote no pudo. Nada. Saca Portillo. Cristaldo se le pega. ¡Cristaldo! Moyano. Y se queda River. Con 11 está el globo. Va Huracán en el ataque. Remate al horco. ¡Armani! Respuesta el arquero. El exig salió la pelota. Allí va Cristaldo. ¡Oh! Cabeció Candia. Y van los hinchas de Independiente. El centro que ya partió. ¡Ay! El cabezazo desviado. Es increíble. Está Cristaldo. Viene el envío de Cristaldo. ¡Ay! Cabezazo de Kese. ¡Qué bien que se desprendió! Ha seguido por Romero ahora. Pero Candia va. Menoya es muy alto. Y va bien de arriba. El centro. Menoya. ¡Ay no! Se fue al lado del palo. Les queda otra vez a Cabral. A ver qué puede hacer Cabral. Jugando aquí para Cristaldo. Engancha. Marca de Almada. Va hasta el fondo. Siempre Cristaldo. Pisa al área. Menoya. Ahí está. Arremató. No pudo. Candia de Friker. Se adelanta. Va Cristaldo. ¡Oh! Torrico. Torrico lanzado sobre el canio de Bicho. Y acompañado por Lozano. La mandó para Triberio. Descarga para Cristaldo. ¡Tiró! ¡Uy, uy, uy, uy! Apenas afuera. ¡Qué cerquita que estuviste, Franco! Se aplica a Dutanos. Pera la juega. Vela que tocó. Perfecto para el gol de Cristaldo. ¡Riga Monti! Sabe. Cabral gira y pasa. Sigue Cabral. Mete el centro. ¡A la área! Tremendo lo duele de Bicho. Se lo sacó a Cristaldo. Va por esa pelota Bonifacio. Le queda a Cristaldo. Al arco. Cristaldo. Cruzado y apenas afuera. ¡Corre! Viene Cristaldo. Cristaldo. Cristaldo para darle al arco. ¡Tapo Ibañez! El rebote de cabeza. Mandelina en área. Ramírez. Ramírez se enganchó. A colocar. Casi hace otro gol tremendo. El jugador Cristaldo. ¡Qué bien le metió la compra! Cabral. La triple C arriba. Viene para Cristaldo. Es el cuarto. Mira, la cuarta se engancha a Franco. Se mete el ex Boca. Tira un taco bárbaro. Cabral en área. Puede estar el primero. Centro atrás para Candi. ¡Golazo! ¡Gol! Fatori. Cristaldo. Qué bien la hizo Cristaldo. Y por afuera Ibañez. Se viene el zurdo Ibañez. ¡Cocaro! ¡Gol! El equipo puede ir a progresar. Después obviamente no terminó sucediendo. Pero es interesante algunos movimientos que tiene el equipo. Cristaldo para Cabral. Se viene Cabral. Va a encargar Cabral. Va a Cabral. El pájano tiene que ver con el otro. Claro. Exactamente. La va teniendo Cristaldo. Linda de Franco. Por favor, domina Cristaldo. Va Cristaldo con el centro. Triberio. Ahora sí. Triberio. No. Ahora no. Por el otro costado Ibañez. Prefiere jugar cortito. De frente se pone Cristaldo. Metió. Buena para Cócaro. Pecho y arco. Va Cócaro. Pecho y arco, pero ancho. Prediger. Buena maniobra. Acompañado por el medio. Se viene a Sevedo. Cabralibre. Otra vez la tiene. Preparen a punten. Va Cabral. Otra vez el travesaño. Se corrido. Ahí está. Me hace. No, no. Digo que me hace acordar a mí a Velasco, el independiente. ¿Alan Velasco? Puede ser. Claro, cuando encara. Va para Gautos y atención, este Cócaro por arriba. Maneja Toranzo. Cristaldo con el Pierotti. Va Cristaldo. Pica Soto. Lo ve. Y Soto va. Y va el chileno. Y va Huracán para ganarlo. Veo Godoy. Viene el saco que se perdió. ¿Cómo se lo perdió? Cristaldo lo tuvo. Que se complica Danda. Este es un regalo de la Nuz propio. 100% Granate. Ataca Huracán. El centro va al arco finalmente. Se lo perdió Silva. Fue. Lo tuvo Huracán. Con Cristaldo. La rebota a Cebedo. Y este es Cristaldo. La filtró. Muy buena. Para Candia. Aguantó Candia. Penal. Hay que tirarlo, Quiles. Quiles. Centro de Cristaldo. Con Perón. Señoras y señores. La tiene. Y se viene otra vez. Cristaldo la tiene el 10. Saca otro centro más pasadito. No la pudo empujar. Pequeña encuesta. Sin que me den nombres. Después de esta. Pelota cortada. Y es muy buena. Y acá se... Eso es lo que está observando el árbitro ahora. Vino al centro. Rossi. Buena altura tiene Huracán. Le va a pegar Cristaldo. Cristaldo. Tapó Moyano. Que algo también le dice a Pitana. A ver. Va Cristaldo. Mete el centro. Cristaldo. ¡Ya com! Se lo perdió increíblemente. A ver este centro. Pelota al área. Con Caroy. Estupendo Medina. Estupendo Medina. Va blanco Cristaldo para colocar el centro. Así le dio Cristaldo. Pero ya saltó. Y venía. Tirar para acá Cristaldo. Insisto. Miren lo que es el área. Vino al centro. Rossi. Otra vez ahora Cristaldo. Allí va Cristaldo para el tiro de esquina. Centro. Cerrado. Otro cabezazo. Tapó Aguirre. Cristaldo. Y en el área está Cócaro. Y también espera Candia. Cristaldo. ¡Candia! Viene con Boca, ¿no? Y el partido bravo. Domingo a las 6 de la tarde. Pasa. Cristaldo. Pica Quique Triberio. Enrique Triberio. Allí está Triberio. Esperó a Cristaldo. Qué bien juega el 10 de una canfa alta. Cuerpo agarré. La termina recuperando a media hacia el hombre de River. No podía para el vecino. Y si la tiran profunda adelantado estaba Cócaro. Viene Cócaro. Correcto. Y además tiene la vitalidad para ir con todo a la pelota. Presionaba el camino. Y no podía para el vecino. El ole de la gente. Falta. Otra falta más. Rota Fattori. Varex Ferro. Lo agarra mal parado a Colombo por el segundo. El globo. Buena pelota para Walter Pérez. Qué bien. Atrás solito para Cócaro. Preparen. No apunten. Cócaro. Me dio. Pero Ojeda fue para donde tenía que ir. No podía con la pelota quieta. Huracán. Que no conviene. Desde el fondo Garay. Recupera Fattori. Otra buena pelota al espacio para que venga Cócaro. El zorro. Cócaro tiró cruzado y la mandó al córner. Fattori. Cristaldo. A su lado Gese. Habilita muy bien al costado opuesto para que venga ahora buscando Soto. Centro. Le queda otra vez para Cristaldo. Después del rechazo de Vélez. Cristaldo la cortó. Cabral quedó. Miró. Centro. Bajo. Saca. Deberá estar atento Huracán. Porque está dejando algunos espacios peligrosamente en defensa. Y Maestro Puch es un delantero aguerrido. Que es potente. Tiene velocidad y tiene capacidad para... Remate cruzado o desviado de Gese. Pero está mejor el equipo de Abobel. Tocando la pelota a Cristaldo para Gauto. Atención. Para Gauto. Allí en la zona media a Costa. Garay. Robó a Cristaldo. Viene el globo otra vez. Copa Sargarrela aguanta Cócaro. Aquí la sostiene Cristaldo. Pasó Pérez. Le vuelve a quedar a Cabral. Va para Cristaldo. Habilitado. Corre el zorro. Y se viene Cócaro. Y va Cócaro hasta el... Buena pelota para Cristaldo. Cristaldo y el centro. ¡Cócaro! La media vuelta. Que pegó un almado. Se agarra la cara. Cuando el equipo no está bien plantado. Sufre. Después metió casi en un lío. Alcaraz. Aguantó. La perdió. Y ahora Cristaldo le recuperó. Buena mago para escapar. Y va. La tiene Cristaldo. Pone a correr. Y acá por el medio viene después de Cócaro Gauto. Pero no llega. Porque antes va bien. Viene con Soto. Entrega mejor. Y acá el que se viene es Cristaldo. Aguantó. Jugó entre dos. Muy bien que la hizo. Ahora sí. La dejó para Soto. Tira por un lado. Va por el otro. Pasó. Se manda Soto.